Se busca consolidar la forestación de este espacio verde mediante el compromiso de la comunidad, como así también mejorar la calidad del aire y proporcionar sombra. La Asociación Parque Federal, que ya ha plantado más de 500 árboles en los años que lleva de activismo por el parque, esta vez ya desde hace un tiempo, pero ahora con una organización mucho más firme, está proponiendo un sistema de adopción de árboles, un programa que le llamamos Agua, adoptar un arbolito, un árbol joven del parque, esos árboles que están hace menos de tres años y que necesitan fundamentalmente para poder desarrollarse a pleno riego adecuado, cuidado del tutor, y cualquier situación fitosanitaria ser bien atendida. Y para eso creemos que una manera de que podamos entre todos colaborar para lograr ese objetivo es que mucha gente, la gente que viene al parque, o sea, tiene sentido adoptar un árbol si uno viene al parque, digamos, una vez por semana, una vez máximo cada 10 días, cosa de poder acercarse al árbol adoptado, fijarse si necesita riego, para eso cada uno puede tranquilamente venir con algunas botellas de agua, un bidón, lo que pueda trasladar personalmente, porque es un árbol por persona. Y la idea es, bueno, hacer ahora un mapeo de dónde está cada uno de estos árboles, que como dijimos ya hace un tiempito, se han replantado muchos ejemplares que se habían perdido en años anteriores, así que tenemos nuevamente perspectivas de contar con un arbolado mucho mejor en el parque. Pero para eso hace falta que a esos árboles no les falte el riego, que tengan los cuidados necesarios, y la colaboración de cada, digamos, persona que pueda adoptar es fundamental. Algo que implica un compromiso sostenido en el tiempo, es decir, estamos hablando de dos o tres años de venir una vez por semana al parque, ¿no? Quienes estén interesados deben comunicarse con la Asociación Parque Federal por WhatsApp o por el correo parquefederal.gmail.com En principio esto va a estar en un mapa, en un plano donde figura la ubicación exacta y la especie de cada ejemplar, a lo efecto también de poder hacer un seguimiento fitosanitario de cada árbol, y la persona que lo adopta también con sus datos referenciados, y, digamos, los datos van a estar obviamente en la organización. En el lugar puede haber algún apodo, algún nombre, digamos, de fantasía, y la numeración del árbol, pero fundamentalmente lo queremos tener registrado eso, digitalizado, para poder evaluar cómo funciona, si realmente, bueno, a lo largo plazo hay un compromiso efectivo. Creemos que esta vez, haciendo las cosas así, como no se han hecho anteriormente, vamos a lograr que de acá a tres, cuatro años contemos con esos árboles que ya se puedan defender por sí mismos, y, bueno, a futuro brindarnos todo lo que los árboles en la ciudad ofrecen, ¿no? Calidad del aire, hábitat para la vida silvestre, belleza paisajística, bueno, infinidad de cosas con las que el arbolado beneficia a Santa Fe. ¿Y cómo se pueden inscribir los interesados? Tienen que comunicarse con la Asociación Parque Federal, con nosotros a través del correo electrónico parquefederal.gmail.com o a través del teléfono, del contacto de WhatsApp, 342-4214-295, pero también eso lo pueden encontrar en las redes sociales, o sea, entrando a nuestra bios en Instagram o en Facebook, pueden también tomar contacto y, bueno, ya quedar inscrito, en fin, informarse de todos los detalles, digamos.